¿Cómo defino mi arte en tres palabras? Es muy grande. A lo largo de pintar me inspiro en lo cotidiano, en los pequeños detalles. Suelo observar mucho qué es lo que pasa a mi alrededor y trato de buscar esos momentos que pasan inadvertidos y llevarlo a una escala gigante. Busco un lugar que sea único, que tenga unas características que lo haga diferente, como el caso de esta cancha de básquet, que es circular. Trato de ir sin muchas ideas y dejarme llevar qué es lo que pide el espacio. Y a partir de ahí empiezo un proceso creativo que deriva en un concepto y luego en una propuesta pictórica. Desde mi actividad como muralista incorporo mucho la disciplina, la constancia, el superarse día a día, el alcanzar nuevas metas. Yo creo que el muralismo combina muy bien el arte y el deporte. Si tuviera que elegir un lugar en el mundo para pintar un mural, siempre soñé con pintar una pared de hielo. Así que definitivamente en base Marambio. ¡Gracias! ¡Gracias!